Hola, antes de seguir avanzando en Python quería ver un par de cosas bastante importantes y vamos a empezar el ejemplo dentro de nuestra carpeta agenda, botón derecho y abrimos con nuestro editor, en mi caso Visual Studio Code y como vemos aquí en la agenda que realizamos en vídeos anteriores tenemos dos archivos el archivo principal y el archivo de la base de datos pues bien, una de las cosas que considero bastante importante y que no hemos visto en vídeos anteriores es un archivo que podemos usar como secundario, que lo estamos importando aquí como vemos, esta es la forma de importar este archivo para tenerlo en este script pues si este archivo lo queremos usar en un momento dado como script principal podemos ponerle una condición aquí abajo que sería if, dos guiones bajo, name, dos guiones bajo, es igual, comilla, dos guiones bajo, main, dos guiones bajo entonces ponemos lo que queramos ejecutar, por ejemplo podríamos poner print si ahora damos ejecutar, aquí tenemos que se ejecuta correctamente y muestra la instrucción que le hemos pasado por print voy a borrar esto y voy a volver a ejecutar para que veas que no funcionaría le damos a ejecutar y aquí vemos que no hace nada también podríamos usarlo para llamar, por ejemplo a conectar, vamos a poner aquí que nos indique que ha conectado print, esto lo borraremos ahora, te has conectado a la base de datos y vamos a llamar desde aquí conectar ejecutamos y aquí tenemos te has conectado a la base de datos esto, aunque el script se siga dejando desde aquí, desde el script principal podemos dejarlo por si lo llevamos a otro sitio o a otra carpeta o queremos hacer pruebas aquí podríamos probar algunas funciones de este script para ver si funciona y ya tendríamos esto, voy a borrar aquí para que no se nos quede en el script esto que no vale para nada y esto se lo voy a dejar y aquí podríamos hacer las pruebas correspondientes en el script otra parte importante y para ello voy a crear otra carpeta dentro de python son los entornos virtuales voy a crear aquí una carpeta entorno virtual ahora mismo no hay nada dentro abro con code y aquí tenemos que ahora mismo no tenemos nada dentro el entorno virtual lo que hará es como encapsular y aislar todo lo que tengamos en nuestro proyecto del exterior por ejemplo podríamos hacer que solo en este proyecto se instalen X librerías que tengan que ser de alguna versión concreta aparte de las librerías que podamos tener en nuestro entorno global solo tendríamos y ejecutaría las librerías dentro de nuestro entorno virtual vamos a ver como se crearía lo podemos hacer desde una terminal del sistema en este caso lo voy a hacer desde la terminal que viene con Visual Studio Code me aseguro que estoy en la carpeta que acabo de crear y lo que tendríamos que usar es virtual m menos p python m damos intro y como vemos aquí se nos ha creado una carpeta en con estas carpetas y estos archivos si vamos al explorador podemos ver que en entorno virtual tenemos esa carpeta para activar el entorno virtual pues pondríamos punto barra m barra scripts barra activate activate y aquí vemos esta parte que aparece aquí que aquí no aparecía es porque se ha activado el entorno virtual la llamada que hacemos aquí podemos verlo aquí dentro de la carpeta script y aquí tenemos activate para desactivarlo tendríamos que poner deactivate vamos a probar deactivate y como vemos se elimina esta parte que pone env con lo cual ya tenemos desactivado el entorno virtual vamos a activarlo otra vez y ahora podemos pip por ejemplo install pandas una librería que veremos más adelante vamos a instalarla dentro de este entorno esperamos un momento a que termine de instalar perfecto y vamos a mirar ahora cual es el listado de las librerías instaladas dentro de nuestro entorno virtual vale vamos a poner pip list y aquí tenemos las librerías instaladas solo dentro de nuestro entorno virtual pues bien ya hemos visto estas dos cosas que me parecen bastante importantes para seguir avanzando en python hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias gracias